¿Qué tal señores? Hoy tenemos otro upgrade, en este caso de un HP 600 G4 Mini PC. Vamos a echarle un vistazo así levemente, vamos a enseñar los puertos, no vamos a hacer tampoco ninguna review. En este caso es un Intel Core i5 de octava generación y aquí tenemos un diseño en la parte frontal separado. Por un lado tenemos la rejilla y aquí delante tenemos los puertos más típicos. Aquí tenemos el botoncito de encendido apagado, dos puertos mini jack, tanto de entrada de audio como de salida, dos puertos USB tipo A y un USB tipo C y aquí en la parte de atrás pues que tenemos por aquí el enchufe de la corriente, el RJ45, tenemos dos puertos USB y aquí tenemos un HDMI, pero bueno este puerto es un poco opcional, en algunos modelos vemos un HDMI, en otros vemos un DisplayPort y en algunos casos incluso podemos encontrar un VGA. Así que bueno, luego lo veremos dentro de la placa porque realmente, por así decir, lo van cambiando sinceramente. Luego aquí tenemos otros dos puertos USB y aquí tenemos dos salidas en ED DisplayPort. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ampliar el disco NVMe con los puertos que tiene dentro y ampliar la memoria RAM. En este caso no vamos a ampliar el disco duro SSD porque realmente no tiene ningún conector de SATA, así que pues no podemos. Pero vamos a ver luego la placa, los puertos que tiene en la parte de dentro. Lo primero que vamos a hacer, pues lógicamente abrirlo y es tan sencillo como desatornillar esto, lo podemos hacer con la mano o con un destornillador como tenemos nosotros aquí, pero bueno, bastante sencillo. Y empujamos hacia nosotros, fácil. Levantamos hacia arriba y nos quitamos la tapa en medio. Echamos un vistazo por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Disipador por un lado, ventilador del procesador por otro. Aquí tenemos un puerto M.2 que ya está ocupado ahora mismo, NVMe. Y aquí tenemos otro. Este en este caso no es de un puerto de almacenamiento, sino que aquí podríamos conectar el Wi-Fi. O sea, podríamos conectar una tarjetita pequeña y podríamos sacar una salida de Wi-Fi al ordenador. Bueno, en este caso no la lleva, pero bueno, opcionalmente. Y este es el puerto que vamos a utilizar. En este caso, vemos que ya viene preinstalado, por así decir, el soporte. De otra forma, me he preparado aquí los dos tornillitos pequeños. Que este, por así decir, actúa como base. Y es aquí, por así decir, en medio, donde queda sujeto el disco. Pero bueno, en este caso ya viene, así que no nos va a hacer falta. Solo nos va a hacer falta el tornillito pequeño. Pero bueno, vamos primero a la cosa fácil, que es aumentar la memoria RAM. ¿Dónde nos vamos? Aquí, vemos la pestaña. Levantar. Simplemente, fácil. Retiramos. Esto se puede quitar, pero bueno, con cuidado, sin liarla demasiado. ¿Qué tenemos aquí? Dos ranuras DDR4. Muesca, muesca. Tan sencillo como, lo pongo aquí para que lo veáis. Introducimos que la parte marrón, por así decir, desaparezca. Introducimos en resto. Escuchamos un paquete de ruiditos. Y ahora, clic, y se queda totalmente sujeto. Y ahora, pues simplemente ponemos esto de vuelta. Que esté todo bien, que no se salga. Y ahora, pues lógicamente, vamos a instalar el disco M2. Es bastante sencillo. Primero, vamos a quitar el tornillo este pequeño. Porque si no, no vamos a poder atornillarlo. Vale, bueno, esto se nos ha salido. No pasa nada. Porque lo enganchamos aquí. Vale. Igual que antes. Muesca. Y aquí tenemos la muesca. Metemos aquí. Ponemos... Veis que no se queda totalmente, por así decir, en el suelo de la placa, sino que está un poquito separado. Pero no pasa nada, no hay ningún problema con eso. Y ahora, si no lo sujetamos, lógicamente, se levanta. Pues simplemente ponemos el tornillito pequeño. Y sin apretar demasiado. A ver, que tengo yo el pulso. A ver. Solucionado. Y, pues bueno, ya todas las opciones de upgrade, por así decir, que tenemos en este mini PC, pues ya la tenemos. Como podríamos poner un disco duro más grande de aquí y otro disco duro más grande de aquí. Pero bueno, con dos, pues no está mal. Pues este tamaño de ordenador está bastante bien. Opcionalmente, hay algunos modelos que también llevan el puerto para poder meter un disco duro SSD. Que ya serían tres discos duros dentro de un ordenador tan pequeño. Pero bueno, realmente no está nada, nada mal. Y creo que la memoria RAM se puede ampliar hasta 16 o hasta 32. No lo tengo muy claro. Luego lo ponemos en las especificaciones. Pero para un equipo como este, tener dos discos duros en formato NVMe, pues está muy, muy bien. Así que nada, ya solo nos queda poner la tapa de vuelta. En este caso, aquí están los puertos delanteros. Aquí tenemos los puertos delanteros. Volvemos a encajar. Cerramos. Y ahora... Cerramos esto. Cerramos esto. Cerramos esto. Y... Terminado.